Un buen día, ahora vamos a ver cómo crear automáticamente parcelas rectangulares o circulares para un muestreo. Por ejemplo aquí tenemos una cuenca que es mi área de estudio y yo deseo crear múltiples parcelas automáticamente sean circulares o rectangulares. Esto lo podría hacer de una forma estratificada o de forma aleatoria. Lo más complicado es construir parcelas rectangulares y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma usando Model Builder. Entonces me voy en la barra de herramientas y selecciono Model Builder. En el modelador lo voy a colocar acá y también vamos a abrir la caja de herramientas de ARC Toolbox. Primero vamos a hacer un muestreo aleatorio. Entonces nos vamos donde dice Data Management Tools de ARC Toolbox. Luego bajamos donde dice Sampling y vamos a seleccionar la herramienta que dice Create Random Point. La seleccionamos y la arrastramos en Model Builder. Ahora, podemos fijarnos que aquí mi área de estudio es este polígono de la cuenca. Vamos a usarlo aquel. Entonces en Create Random Point hago doble clic. Output Location dejo la geodata base por defecto o alguna ubicación de su preferencia. Y en Output Point Feature Class asigno un nombre. En este caso voy a colocarle puntos A de puntos aleatorios. Acá donde dice Constraining Feature Class voy a seleccionar cuenca porque quiero que me haga a partir de esa cuenca. Donde dice Number of Points el número de puntos. En este caso suponiendo que deseo hacer unas 15 parcelas. Entonces selecciono 15. Acá también hay un valor interesante que es Minimum Load Distance. Es decir, si bien van a ser aleatorios, pero yo no quiero que estén a una distancia mínima de por ejemplo 20 metros. No quiero que estén a esa distancia como mínimo. Le damos OK. Y ya nos crea los puntos aleatorios. Le podemos poner clic aquí donde dice Ejecutar. Ahora, el siguiente paso. Hemos creado una capa de puntos aleatorios. Pueden verla. Clic derecho a tu display. Lo que vamos a hacer es calcular sus coordenadas X y Y. Nos vamos en Art Toolbox. En Data Management Tools. Vamos donde dice Features. Y seleccionamos la herramienta Add X Y Coordinates. La arrastramos. Y vamos a agregarle a puntos aleatorios. Doble clic. Input Feature. Puntos aleatorios. OK. Entonces le estamos agregando las coordenadas X y Y. Le damos a Ejecutar. Clic derecho. Add to Display. Agrego a la tabla de contenidos la capa. Clic derecho. Open Attribute of Tables. Tenemos aquí la capa con los puntos X y Y. Y por qué creo esto. Porque a estos voy a darles dimensiones exactas de las parcelas rectangulares. Entonces necesitamos crear dos campos. Uno para X y otro para Y. Entonces nos vamos nuevamente en Art Toolbox. En Data Management Tools. Vamos a buscar donde dice Fields. Y vamos a agregar un campo. Sería Add Fields. Add Fields. Doble clic. Input Tables. Sería puntos 2. Field Name. Voy a seleccionar en este caso X. Porque es para el campo X. En Field Type. Selecciono tipo doble. Ok. Ahora nuevamente agrego la misma herramienta. Add Fields. Input Tables. Sería puntos 3. Puntos aleatorios 3. Field Name. Sería Y. Field Type. Doble. Y le damos OK. Podemos ejecutar hasta aquí el proceso. Add to Display. Open Attribute Table. Tenemos los campos X y Y. Que han sido agregados. Y ahora ¿por qué hago esto? Por ejemplo. Si yo deseo crear una parcela de 100 por 50. Yo aquí le voy a sumar al campo X. A este punto X. Le voy a sumar. En el eje X. 100. Que sería el horizontal. Y en el eje Y. 50. Entonces de esta forma podría conseguir una parcela de 100 por 50. Entonces hacemos lo siguiente. Igualmente en Art Toolbox. Vamos donde dice en Field mismo. Calculate Field. Selecciono. Y voy a calcular el campo X. Por ejemplo. Doble clic. Input Table. Sería puntos 4. Field Name. Sería el punto X. Y en Expression. Hago clic en la calculadora. Y sería el punto X. Point X. Más. Espacio 100. Aquí también debo recalcar. Si le pongo más 100. Ganaría 100 metros al este. Si le pongo menos 100. Sería que va hacia el oeste. Esto ya depende de cómo ustedes deseen aplicar esta ecuación. Le damos OK. OK. Y nuevamente vamos a agregar la herramienta de Calculate Field. En Input Table serían en este caso ya .5. Field Name. En este caso ya sería Y. Expression. De la misma manera sería el punto Y. Point Y. En este caso más. Si quiero que se vaya al norte. O menos. Si quiero que se vaya al sur. Entonces en este caso le pondría más 50. Cuenta. OK. OK. Seguimos. Ahora vamos a buscar otra herramienta. Nos vamos a en Arc Toolbox. Y regresamos donde dice Features. En Data Management Tools. Le dice Features. Y vamos a usar la herramienta que está al final. X to Line. La arrastramos. Abrimos. Input Table. Vamos a seleccionar. En este caso sería .6. Puntos aleatorios 6. Y acá donde dice donde empieza X y donde empieza Y. Start X en Start Y. Entonces vamos a seleccionar. En este caso .X y .Y. ¿Qué es lo que vamos a construir con esto? Va a ser una línea diagonal entre los puntos de inicio de X y de Y. Ahora en End vamos a seleccionar X. Y en End Y vamos a seleccionar Y. Y le damos a aceptar OK. Podemos ejecutar el modelo. Elimino los puntos. Desactivo Add to Field. Y vemos que al momento tenemos una línea diagonal. Ahora vamos nuevamente en Art Toolbox. Y vamos a usar la herramienta aquí que dice Minimum Bounding Geometry. Eliminamos la vista. Add to Display. Hacemos doble clic donde dice Minimum Bounding Geometry. En Input Features vamos a seleccionar. En este caso .X y to Line. Ahora donde dice Geometry Type. Vamos a seleccionar Envelope. Donde dice Group Option. Lista. Y en Group Fill vamos a seleccionar X y Y. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Me genera un rectángulo que cubre la extensión de X y Y de la línea. Le damos clic en OK. Clic derecho. Add to Display. Ejecutamos primero. Y como pueden chequear, aquí ya tengo mis parcelas rectangulares. Si le pongo Validar nuevamente. Ejecuto el proceso. Podemos ver que me genera las parcelas en otra ubicación. Y así puedo repetir las veces que quiera. ¿Qué es lo interesante de aquí? Que nosotros podemos cambiar directamente. Donde dice Calculate Fill. Suponiendo que en este caso para X. Está más 100 metros. No. Yo deseo que sea a 200 metros. Una parcela de 200. Y en Y. Sería una parcela de 200 por decir 80. Le decimos OK. Validamos nuevamente el proceso. Y damos clic en Ejecutar. Y aquí podemos personalizarlo por completo. En antes pusimos una distancia mínimo de 20 metros. Entonces vamos a la herramienta inicial. Por decir. Donde dice Create Random Points. Una logica. Vamos a colocar una distancia mínima. 75 metros. Y vamos a bajar el número de parcelas. En este caso le vamos a poner 10 parcelas. Le damos OK. Podemos hacer otra modificación como en el tamaño. Nuevamente. En Calculate Fill. Quiero parcelas no tan grandes sino de 100. De 100 por 50. Le damos nuevamente. En Y. Por 50. Le damos OK. Validamos el modelo. Lo ejecutamos nuevamente. Entonces aquí podemos chequear que tengo mis parcelas rectangulares. De forma aleatoria. Si hacemos Zoom para validar el tamaño. Por ejemplo en una parcela. Uso la regla. Y vemos que mide. De ancho 100 metros. Y de alto 50 metros. Son parcelas exactas. Si están usando Argeist Pro. Es exactamente el mismo proceso. Por ejemplo aquí en Argeist Pro. Pueden ver que uso las mismas herramientas. Valido el modelo. Run. Voy al mapa. Y tengo aquí mis parcelas. Rectangulares de forma aleatoria. Es exactamente lo mismo que hacemos en ArgeMap. Esto en cuanto a parcelas aleatorias. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un muestreo estratificado? Es decir un muestreo uniforme. Voy a usar otra herramienta. Vamos al inicio. Y nos vamos donde dice Arctoolbox. Mismo en Data Management Tools. Vamos donde dice Sampling. Vamos a usar la herramienta Create Fishnet. La arrastro. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a simplemente a reemplazarla por Random Points. Entonces sería lo siguiente. Create Fishnet. Abro. En Output Feature Class. Debo darle una dirección. Donde voy a guardar este archivo. Por ejemplo pongo puntos aleatorios. Donde dice Template Extend. Selecciono en este caso. Sería Cuenca. Same as Layer Cuenca. Y donde dice Cell Size Width. En Cell Size 8. Voy a colocar las dimensiones. Por ejemplo de la malla que voy a crear estratificadamente. Por decir cada 200 metros. Y en la parte final muy importante. Donde dice Create Label Points. Vamos a dejarlo activado a este. Porque vamos a usar estos puntos. Entonces le damos clic en OK. Entonces aquí puedo eliminar. Create Random Points. Elimino esta herramienta. O la desactivo. Suprimir. Ahora todo este modelo. Que vemos desactivado. Lo vamos a usar. Para la capa puntos label. Entonces sería doble clic en Add XY Coordinates. En Input Feature. Sería puntos guión bajo. A label. Le damos OK. Vamos a ponerle cambiar el nombre. Simplemente serían puntos estratificados. OK. Al final. Y ejecutamos el modelo. Desactivo la capa anterior. De las parcelas aleatorias. Y pueden ver que ya tengo aquí mis parcelas estratificadas. Ahora si quiero seleccionar solamente las parcelas que están dentro de la cuenca. Podría ser lo siguiente. Puede ser en Model Builder. O directamente con la herramienta Select. Eso como prefieran. Selection. Select by location. Select from. Voy a seleccionar en este caso la capa puntos. Quiero que se me seleccione esta capa. Puntos. Por decir puntos. En Source Layer. Sería cuenca. Porque quiero dentro de mi área de estudio. Cuenca. Y vamos a seleccionar esta opción que dice. Are Complete Within the Source Layer Feature. Es decir. Todos los que estén dentro de la capa cuenca. Le damos clic en Apply. Cierro. Podría. Clic derecho. Data. Export data. OK. Sí. Desactivo. Y ya tengo mis parcelas estratificadas. Ahora si deseamos realizar parcelas circulares. Es sumamente sencillo. Eso ya dependería de ustedes. Si lo hacen en Model Builder. O directamente. Desde Arc Toolbox. Por ejemplo. Me voy en Data Management Tools. Nuevamente. En Sampling. Dependiendo. En Create Fishnet. Si deseo hacer un muestreo estratificado. U ordenado. Y si hago en Create Random Point. Si deseo hacer un muestreo aleatorio. Por ejemplo. Vamos a hacer un muestreo aleatorio. Nuevamente. Create Random Point. Como nombre. Vamos a seleccionar P. Voy a poner circulares. De parcelas circulares. El área. Sería el área de la cuenca. En el número de puntos. Voy a seleccionar unos 30. Para 30 parcelas. La distancia mínima. De unos 100. 100 metros. Y le damos clic en OK. Ya tengo los 30 puntos. Desactivo estas capas. Acá simplemente iría en Geoprocessing. En Buffer. Que también lo pueden encontrar en el Arc Toolbox. Input Feature. Serían. Las parcelas. Y acá la distancia. Por decir. Parcelas circulares con un radio de. 25 metros. Le damos clic en OK. Y pueden ver que ya tengo mis parcelas. De 25 metros de radio. Ahora si quiero estratificadas. Generó Create Fishnet. Parcelas. Circulares. Guardar. Las dimensiones. Serían como la cuenca. Quiero cada 200 metros. Le damos clic en OK. Tengo mi malla de 200 por 200. Desactivo las líneas. Me voy en Geoprocessing. En Buffer. Input Feature. Sería parcelas circular en Label. De 35 metros de radio. Le damos clic en OK. Desactivo los puntos. Ahora para que me queden solamente las que están en el interior. Vamos en Selection. Select by Location. Seleccionamos. Acá serían parcelas circulares. Label Buffer. En Surlayer. Cuenca. La capa Cuenca. Y en Special Selection Method. Seleccionamos. Todas las parcelas que estén completamente. Dentro de la capa Cuenca. Aplicar. Close. Clic derecho. Data. Export Data. OK. Yes. Y aquí tenemos nuestras parcelas circulares estratificadas. Estas para inventarios forestales personalmente las prefiero. Entonces para resumir tenemos acá parcelas circulares estratificadas. Parcelas circulares aleatorias. Parcelas rectangulares estratificadas. Y parcelas rectangulares aleatorias. Muy bien. Espero que esto sea de su agrado y de su utilidad. Si les gustó no olviden suscribirse a mi canal y darle una manito a este video. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.